Las fuerzas regulares creadas en Melilla el 30 de junio de 1911 son las unidades más condecoradas de nuestras fuerzas armadas. Auténticas fuerzas de choque fueron siempre empleadas en la extrema vanguardia de las operaciones militares durante las campañas de pacificación del protectorado español en Marruecos y en todos los conflictos de nuestra historia reciente. El ejército de tierra cuenta hoy en día únicamente con dos grupos de regulares desplegados en las ciudades de Ceuta y Melilla.